¡Hey! ¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí de regreso en el canal y pues vamos a seguir con la aventura de Link en The Legend of Zelda Link's Awakening. Vamos a seguir la aventura, ¿se acuerdan que ya hemos entrado a esta cueva? Pero me di cuenta de algo, que a lo mejor ustedes también, pero yo no lo noté la primera vez que entré aquí. Bueno, estamos en otro camino. Y ahora tenemos lo que nos hacía falta, un hongo. Ya tenemos el hongo. No podemos pasar por aquel lado, así que... Vamos de aquí. A ver... Ajá, así. ¡Mueran! ¡Ay! Aquí hay que pasar rápido. ¡Oh, demonios! ¡Ah, demonios! Bueno, no importa. Hay que tener más cuidado de ese lado. Pasa rápido. ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos, rápido! Casi, casi. Ok. Ya pasamos de este lado. ¡Vámonos! Arriba. ¡Corre, Link! No, no era por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tómala, tómala! No, ya sé que no puedo moverlo. Ya sé que no puedo moverlo. Tranquilo, tranquilo. ¡Vámonos hacia acá! Una pieza de corazón que todavía no podemos agarrar. Pero, vamos hacia acá. Vamos a ver a la bruja. Estamos con la bruja. Le llevamos el longo para que nos haga la poción. Conseguimos el polvo México. ¡Ay! Gastamos uno. Vamos a quitarlo. Aquí para el escudillo. ¡Quítate! 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 ¿Qué saltó? ¡Soltó algo! Pero no sé qué es. ¿Una coraza protectora? ¡No me hace daño! ¡Quítate! 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 ahora sí ahora sí señor castor o lo que sea rebote rebota adió no puede ser era tarín ah maldito sonido era tarín cuando carnal ok vamos encontramos algo la llave que se recuerda en aquel calabozo que no podíamos abrir pues esta es la llave con lo que vamos a abrir no se recuerdan el nombre pero lo que no recuerdo de la ubicación no me acuerdo muy muy bien pero vamos a buscarla qué dicen pantano y bosque misterioso vamos acá vamos a entrar a un teléfono ok llamaré entonces si es que me pierdo no tenemos que hacer nada no tenemos que hacer en el pantano por el momento así que vámonos directo hacia el calabozo ese extraño ya que nos dejó pasar ese cuarto pues bueno vamos hay que regresarnos a la aldea vamos a regresarnos a la aldea y a la aldea y es que no me acuerdo por dónde era acá no 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 creo que era por ahí no me acuerdo vamos a tener que buscar ese calabozo así que vámonos todos hacia el sur abuela vamos hacia el sur vamos a buscar ese calabozo para pasarlo chamacos ahora por acá a la aldea no me acuerdo bueno vamos a explorar ya habíamos explorado acá si es aquí se abre el templo pues bien este hemos entrado a lo que viene siendo el primer calabozo la primera marmora o el primer templo como quieran llamarle aquí en The Legend of Zelda Link's Awakening y pues vamos a seguir jugando The Legend of Zelda pero eso será en el próximo capítulo hemos llegado al templo calabozo mazmorra ya estamos aquí adentro y pues lo pasaremos concluimos este templo pero eso será en el próximo vídeo ya sabes si te gustó deja tu like suscríbete comenta y pues yo te estaré viendo en el próximo vídeo con más de Legend of Zelda bueno yo me despido y nos vemos hasta la próxima una la próxima me 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 Gracias por ver el video.